La Eucaristía es como la lluvia. No sabemos cómo, pero cuando la recibimos, transforma nuestra vida. Da vida a eso que en nuestro ser está muerto. El Evangelio de este día es Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. Jesús lo dice muy claro. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hay un comentario de San Francisco de Sales que me encantó muchísimo. Se los comparto a continuación. El Señor nos conduce de dos maneras. A lo largo de la peregrinación de esta vida, nuestro Señor nos conduce de dos maneras. O bien nos lleva de la mano, haciéndonos caminar con Él, o nos lleva en sus brazos. Quiero decir que nos toma de la mano y nos hace caminar, ejercitando las virtudes. Pues si no nos sostuviera, no estaría en nuestro poder el andar por esta senda de bendición. No vemos con frecuencia que los que han soltado esa mano paternal no dan un solo paso sin tropezar, cayendo de bruces. Su bondad quiere conducirnos, pero también quiere que vayamos nosotros dando pasitos, haciendo lo que de nuestra parte podamos. Y lo mismo la Santa Iglesia, tierna y solícita del bien de sus hijos, nos enseña a decir todos los días una oración, en la que se pide a Dios que tenga a bien acompañarnos en nuestro peregrinar. Primero, nuestro Señor nos lleva de la mano y hace junto con nosotros obras para las cuales pide nuestra cooperación. Luego, Él nos lleva y hace otras obras como más elaboradas. Quiero decir, obras en las que parece que nosotros no hacemos nada. Esos son los sacramentos. Porque decidme, ¿qué nos cuesta recibir el Santísimo Sacramento que contiene toda la suavidad del cielo y de la tierra? ¿No es eso llevarnos en brazos y permitirnos unirnos a Él? Qué felices son las almas que hacen así su viaje, sin dejar los brazos de la Divina Majestad, sino para hacer ellas, por su parte, todo lo que pueden en el ejercicio de las virtudes y de las buenas obras, pero conservando siempre su mano entre las de nuestro Señor. Esa es la Eucaristía. Dejarnos llevar en los brazos de Jesús. Esos brazos que nos sostienen. Esos brazos que nos dan ánimo. Ese pan que nos alimenta. Ese pan que transforma nuestra vida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.